El esfuerzo valió la pena. La acción y el compromiso de cada uno de los colaboradores del Ministerio Público en perfecta sintonía con la ciudadanía dio como resultado un proceso electoral en paz. El Plan Operativo del Ministerio Público durante las elecciones generales 2019 fue una herramienta eficaz para dar seguimiento a las denuncias de la población y garantizar el cumplimiento de la ley. 23 fiscalías de distrito, 43 fiscalías municipales y 55 agencias fiscales unidas trabajando para usted. Presencia fiscal en los 340 municipios, un equipo de trabajo sólido y comprometido. Continuamos trabajando. Nuestra prioridad, su bienestar. El Ministerio Público está listo. Está aquí para usted, para atenderle una mano amiga, dándole el respaldo y la confianza que nos caracteriza. El Ministerio Público está listo.